¡Ey! Muy buenas chicos, aquí es Steven Play Report, donos un nuevo video para el canal de MyCraftFans Y esta vez tenemos algo sorprendente que pasó con TheGrefg Grefg solo tenía que hacer regalos, y ha escogido a Mike entre todos los youtubers y amigos Para entregarle uno de ellos Ha ido a su propia casa por sorpresa, a entregárselo personalmente Y es la primera vez que Mike y Grefg se han visto en persona También, el nuevo setup de Mike sale por primera vez Pero en un video de TheGrefg, ¿se vienen futuras colaboraciones entre ambos? Pues ahora pasamos al video, donde Grefg va a visitar a Mike Y ahora, estoy llamando a mi youtuber favorito ¡MyCraft! Se ve como el culo esto, tú Parece que estás en Minecraft, tú, en la cámara Espectacular esto, eh Creo que estoy en tu casa, soy el localizador de casas número uno Si me abres, te entrego la recompensa Y si abre y no estás, ¿qué pasa? Pues sería una troleada fuerte Pero confía, confía ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien Necesito volver a meter, te voy a traer algo Ya voy viendo qué es Le dije, voy a estar aquí a las 12 de la mañana Mediodía, eh Despiértate ¿Qué hora es? Yo qué sé, yo sé las 6, las 6 Amigo Bueno, ¿qué es esto? Coge de ahí Tú, tú, pero esto es enorme Es una almohada Un juguete Bastante, bastante Tú te sientes identificado con esta cara, ¿no? O sea, en plan, la gente dice que te saps, pero eres tú, ¿verdad? Soy yo, ¿no? Gente A ver, ¿sabes lo que pasa? Esto lo he explicado, pero es que en la imagen no se parece tanto, pero en el juego soy yo No te ha miedo pensar siempre Lo que ves es que como no juegas al fondo, pues no lo sabrás No, que yo a veces juego, a veces juego Pero no te ha miedo en plan pensar que esta noche mucha gente se va a acostar contigo Literalmente se va a acostar conmigo, esto es verdad, eh No, porque estoy dando la almohada a gente con la que me gustaría acostarme, entonces no me importa Bueno, vamos a tu setup y no quedamos un día Venga, venga, venga Oye, que sepas que estás haciendo tú el tour de mi casa, ¿sabes? Que todavía no lo he enseñado desde que me mudé De repente todo censurado del vídeo, todo borroso, ya Yo te traigo otra ski Serán muy buenas noticias que han pasado en Fortnite Así que yo creo que no va a pasar, pero ojalá Eso será de verdad Y hasta aquí el vídeo No te olvides de dejar tu like y también también de suscribirte al canal Ya que estamos llegando a la cifra de 2 millones Y comparte con tus amigos Yo soy Steven Play y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!